Te amo con sana locura Te amo como un pez besando la burbuja Que oxigena su alma y las aguas dibuja Cada brillo de tu cuerpo, cada dorso en tu figura Te amo como el pez en tus ojos se hace espuma Te amo entre las aguas que la lluvia fecunda El corazón inmenso que en tu pecho se pronuncia Te amo con la lluvia que en tu piel mi voz dibuja Te amo con el beso que en tu boca se desnuda Te amo como un pez besando la burbuja Que oxigena su alma y las aguas dibuja Cada brillo de tu cuerpo, cada dorso en tu figura Te amo como el pez en tus ojos se hace espuma Te amo entre las aguas que la lluvia fecunda El corazón inmenso que en tu pecho se pronuncia Te amo con la lluvia que en tu piel mi voz dibuja Te amo con el beso que en tu boca se desnuda Te amo como el pez besando la burbuja Que oxigena su alma y las aguas dibuja Cada brillo de tu cuerpo, cada dorso en tu figura Te amo como el pez que en tus ojos se hace espuma Te amo con la lluvia que en tu piel mi voz Te amo con el pez besando la burbuja Que oxigena su alma y las aguas dibuja Cada brillo de tu cuerpo, cada dorso en tu figura Te amo como el pez Que en tus ojos se hace espuma Te amo como el pez Que en tus ojos se hace espuma